a ustedes, compañeros diputados. Bienvenidos a su casa, a esta casa del pueblo de los quintanarruenses. Le doy la bienvenida a los alumnos de la UNID, a nuestros líderes del sindicato de taxistas, y muy en especial a los ciudadanos Guadalupe Villanueva y Raúl Nava Velázquez, familiares de nuestro difunto y querido artista Elio Carmichel o Carmichael, como en algún momento me hicieron la observación. Para que una sociedad pueda comprender, entender y vivir su presente, sin duda alguna, tiene que mirar y comprender el pasado. Y esto es lo que hizo nuestra artista Elio Carmichel en muchas de sus obras, que deben de ser valoradas, apreciadas y salvaguardadas como patrimonio cultural. La obra del maestro se ha convertido en un referente importante en el arte de Quintana Roo. Durante su vida como creador, Elio Carmichel nos dejó un legado en el dibujo, la gráfica, la escultura, la pintura de caballete, y en especial, en la pintura moral. Participó en más de 30 exposiciones y realizó 10 exposiciones personales. Este importante artista plástico nos abandonó físicamente el 5 de junio del 2014. Falleció a los 79 años de edad. Sus cenizas siguen reposando bajo el busto, presente en este vestíbulo, el cual alberga los famosos murales que orgullosamente tenemos aquí en el Congreso. Forma, color e historia engalanan este Congreso recinto, al cual nosotros tenemos como mucho cariño como quintanarroenses. También puedo destacar otro mural de su autoría, el que lleva por título Defensa del Fuerte de San Felipe de Bacalar, que adorna el Museo Regional de dicha ciudad. Pocos meses antes de que nos dejara este colosal artista, la decimocuarta legislatura aprobó que se entregue cada tres años la medalla Elio Carmichel al mérito cultural y artístico para reconocer a aquellas personas físicas o morales que se distingan por sus acciones en el ámbito de la cultura y las artes. Para honrar su memoria como se merece, es justo y necesario recuperar la entrega de esta medalla debido a que esta es una forma de lograr que su nombre perdure, como ya lo hacemos con sus obras en nuestras retinas. Agradezco el apoyo y la confianza de la diputada Iris Mora Vallejo, quien trabajó y propuso esta iniciativa y que con gusto la comparte con una diputada presente que soy parte de la Comisión de Cultura y la cual precedo. Muchas gracias, diputada Iris, por su confianza. Buenas tardes a todos. Gracias.